Bueno, esta feria nace a través de una necesidad tanto del consejo consultivo como de la dirección del hospital de querer presentar un poco en qué concepto es nuestro hospital, mostrar nuestras unidades, mostrar nuestra cartera de servicios y se pensó en realizar dos ferias, que una es hoy en esta plaza de Belén y otra en Peñablanca. ¿En el mismo atocierto del hospital, no? No, no, en la plaza de Peñablanca. ¿Y eso cuándo es la feria? Perfecto, tenemos pensado realizarlo en octubre, antes de un diálogo ciudadano para informar. ¿Cómo ha estado la respuesta del público? Bastante buena, estamos bien contentos, en realidad se cumplió con el objetivo, falta afinar algunos detalles, pero la gente se fue muy contenta, muy entusiasmada y asombrada con todo lo que realizamos y lo que ofrecemos a la comunidad y que en realidad no están en conocimiento. Hay un prestigio bien ganado del hospital de Peñablanca respecto a lo que es, por ejemplo, la pronta atención en salud, el sistema que tienen para poder hacer tratamientos de rehabilitación. Cuéntanos un poco de las fortalezas que la comunidad en general destaca. Así es, efectivamente, nuestro hospital trata de trabajar mucho con la calidad de atención a nuestro usuario. Es un trabajo que se hace a diario a nivel de dirección y con todos los jefes de servicio y es nuestro principal eje, la calidad de atención al usuario. En realidad, tenemos muchas unidades que estamos potenciando bastante, somos centro de referencia a nivel de tuberculosis, del servicio de tisiología, tenemos un centro que es CTR, que es el centro de alcohol y droga de mujeres, que es el único público a nivel nacional y tenemos un tremendo gimnasio de rehabilitación. Es un hospital, a pesar de ser de baja complejidad, tipo 4, contamos con 120 camas para la comunidad y mucho. Por eso nació esta idea de mostrarlo, de que la gente lo conociera. Creemos y estamos casi seguros que mientras más esté en conocimiento, la gente sepa más de qué se trata, nuestro hospital nos va a comprender más y va a tratar de sumarse de la mejor manera a los tiempos de espera, conocer en qué consiste la categorización de pacientes, cuánto se demora en atender, por qué se demoran, por qué se clasifican. Creo que esta es una forma también de hacer algo que es muy importante, que es prevención en salud. Entre más se previene, menos el gasto que tiene cualquier estado en enfermedades catastróficas. Y esto es muy importante, sobre todo hoy día en nuestro país, en los niños. Tú sabes que tenemos índices de obesidad que son bastante altos. Y hoy día todas estas muestras de salud, de alguna u otra forma, contribuyen a generar conocimiento, tanto en los niños como en sus padres, de cuáles son las cosas que en realidad son saludables y las otras que no son saludables. Esto creo que debería masificársemos con el diputado Marcelo Chilin, hablado con el director del hospital, al cual también quiero agradecer esto, de poder llevar esto también a otros sectores, que no se quede solamente en el centro de la comuna como es común, como es siempre, sino que podamos ir a sectores en donde podamos hacer estas muestras y poder informar a mayor cantidad de ciudadanos de lo que hace nuestro hospital, el hospital de Meña Blanca.